El CESBIMAP es un centro de referencia, al menos en automoción. Está respaldado por la universidad y por ASCAS y se puede facilitar el muestro de trabajo. Hoy en día, como está el mercado laboral, es un punto más de apoyo a la búsqueda de empleo. Titulación que acredite la cualificación profesional. La universidad y ASCAS, sobre todo, le da mucho más peso. También destacar la facilidad del campus, lo sencillo que es y lo bien expuesto que está todo. Es verdad que una cosa es como que te lo pueden vender con buen marketing y con palabras, pero que es un hecho.